No mames wey Hacker se burla de mi, pasa esto Wey, que poco un bullet Eso esta bien Neymar, eso me gusta Juega, juega la pinche bola, juega como tu sabes hermano Ay, pequeña caniche wey Que estupidez de ese gol No se porque hice eso Y me festeja, mira, mira, mira wey Nah, que se merece después de festejo el rival wey Y me vuelve a festejar Nah, me hace el Messi wey No, este ya no se merece nada eh Harí por ti No, este ya no se merece Lucas